Hoy en un recorrido por la Plaza de Armas visitamos todos los trabajos de las diversas instituciones educativas de la provincia de Guaral para conocer los trabajos realizados por los alumnos en esta Expoferia Técnica en las diversas especialidades. Estos trabajos fueron analizados por un jurado calificador que determinará qué trabajos estarán en la Feria Regional en Guacho el próximo 21 de octubre. Vimos en la Feria que se realiza en la Plaza de Armas y estamos viendo el trabajo de la institución educativa José Olaya de Palpa que está ofreciendo mermeladas de melocotón, también conserva de naranja y también vemos crianza de cuyes que es muy importante en lo que es esta institución educativa José Olaya de Palpa. La institución educativa Los Naturales de Guaral, ahí está el trabajo de comprobantes de pago, también tenemos trabajo de carpintería, banistería y también almanaques, espirales, carpita se denomina este trabajo de la institución educativa Los Naturales de Guaral. La institución educativa Los Naturales de Guaral, industria del vestido, educación para el trabajo, con los trabajos que vienen ofreciendo los jóvenes aquí en la Plaza de Armas. Vimos en la Expoferia aquí en la Plaza de Armas, ahí está el profesor Zapata como miembro del jurado en lo que es esta Expoferia Mecánica de Producción de la institución educativa Los Naturales, también presente aquí en esta Expoferia realizada en la Plaza de Armas de Chancay. Trabajos timbre electrónico, amplificador de celular, lámpara decorativa, sistema de luces de un auto, son los trabajos que realizan estos jóvenes de la institución educativa Los Naturales. Ahí están los miembros del jurado, proyectos, martillo, roscado, escalera de caracol, moto, macetero plomada, cocina eléctrica, percheros y, dice, abdominales, una máquina para realizar abdominales. Seguimos, seguimos en la Expoferia y estamos con la institución educativa Los Naturales, aquí con las alumnas, el maquillaje de caracterización de la institución educativa pública Los Naturales de la provincia de Guaral. Estamos con Cepro Público de Guaral, con el proyecto Sacos para Damas, con aplicaciones decorativas, aquí en la Expoferia, que se realiza hoy día en la Plaza de Armas de Chancay. Bien, siguen los trabajos del Cepro Público de Guaral, sobre todo con trabajos para el hogar. Miren, ahí están los muebles de comedor, así como para dormitorio, y, sin duda, muy importante, el trabajo de Cepro Guaral en la Expoferia. Bien, estamos con un profesor de Cepro Guaral, para que nos detalle qué trabajo están realizando. Bien, actualmente el Cepro está proyectándose para trabajar con todo lo que es rectificado, de cilindros, de biela, lo que se está viendo. Justamente acá tenemos las hijas de las máquinas en realidad, porque las máquinas las tenemos en el Cepro, las más grandes. Estas son sus hijas que han venido a representar Damas al Día con algunas autopartas para poder ser rectificadas. ¿Esta máquina cómo se denomina? Son rectificadores de cilindros, pero son unas pequeñas. ¿Qué realizan los alumnos? Es lo que van a realizar los alumnos a partir de ahora. Vivimos con Cepro Guaral en la especialidad de cometología, tratamiento capilar, corte de cabello, peinados, ondulaciones y tinte. Ahí están las alumnas, dando a conocer su trabajo aquí en la Plaza de Armas de Chancay. También está Cepro Guaral con repostería, alfajores de soya, también tartaleta, ají de gallina. ¿Qué, qué, 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 profesora de qué? De soya, es de soya. ¿Todo de soya? Todo es a base de soya. ¿Y de guindones? Sí, los panes, las rojitas, el pay, las empanadas, los alfajores, todo lo que usted ve acá es en base a soya. Estamos aprovechando la ocara. En los pasteles la ocara, en el caso del queque, estamos trabajando con leche de soya. Es un proyecto que trabaja el Cepro Público Guaral, elaboración de leche de soya. Y aprovechamos todo, ¿no? Aprovechamos tanto la ocara como la leche. En la ocara estamos produciendo los pasteles, como usted ve, y esto, y los panes. Estamos con el Instituto Superior Tecnológico José Santo Chocano, alma mater en educación superior. El taller de velas, tabela de velas suganis, dale luz a tu vida. Lugares turísticos de la provincia de Guaral, distrito de Guaral, distrito de Chancay y distrito de Aucayama. Ahí está la institución educativa 2386, Jorge Basadre de Aucayama. Computación e Informática, tecnología de base, proyecto elaboración de compost. Es lo que es el trabajo de la institución educativa 2386, Jorge Basadre de Aucayama. También se hace presente la institución educativa de Pacaraos. Institución educativa integrada número 21562, Oscar Berkemeyer, de Jesús del Valle de Guaral. Con su trabajo, circuitos turísticos y gastronomía guaralina. La Esperanza 2399, de Guaral también presente en la Expoferia, beneficios de la linaza. Profesor, brevemente los beneficios, ¿cuáles son? Los beneficios son que ayuda a combatir el cáncer próstata, cáncer de mamas, cáncer de todo el tracto digestivo. Aparte es un estimulador nervioso, un relajante nervioso y aparte a las mujeres mayores ha habido a controlar lo que es el proceso de la menopausia. El proceso de la menopausia en cuanto a lo que se busca en esta feria en el colegio es producir alimentos, pero no solamente que nos nutren, sino que nos curan a la vez. Son llamados alimentos nutracéuticos. Estos alimentos nutracéuticos son elaborados por los mismos chicos en la institución educativa, en el taller de industrias alimentarias. Con la institución educativa San Pedro de Pirca, con el proyecto de secado, embolsado y comercializado de las plantas, de la muña, de la inguixcuna, la pirulla, el pochunco y otros. Ahí están los alumnos de San Pedro de Pirca. Seguimos en la Expoferia con la institución educativa Germán Caro Ríos de Guayopampa, de la provincia de Guaral, dulces y postres peruanos. El paix de Durazno, la torta Selva Negra, tartaletas de manzana, el paix de manzana y también el paix de Chirimoya. Estión educativa Andrés de los Reyes, área de educación para el trabajo, confección Anderexina. Y también la revista virtual, Guaral Mistura Gastronómica y diversos trabajos, como estamos notando aquí de los alumnos de la institución educativa Andrés de los Reyes de Guaral. Seguimos en la Expoferia la institución educativa Antonio Arellano Buitrón, de Cabullal, Guaral. También presente, aquí con los alumnos que han venido de muy lejos, para estar presente en esta Expoferia, está el rico pato en ají, que cuesta 7 nuevos soles. El picante de cuy, ahí están apreciando el picante de cuy, 8 nuevos soles. Después estamos viendo los postres también, mazamorra de plátano, queque de plátano, coctel de plátano, budín de plátano y plátano chocolatado. Bien, estamos en el Secpro Precursores de la Independencia Nacional, establecimiento penitenciario de Guaral, dice la información. En cuanto a los trabajos que se vienen realizando, portas pijamas, un organizador, cojines decorativos, cartucheras con bordado ayacuchano. Diversos trabajos que realizan en el establecimiento penitenciario de Guaral, Secpro Precursores de la Independencia Nacional. Bien, estamos en el Colegio Nacional Mixto de los Atavillos de la Perla Guaral, con sus trabajos que vienen realizando. Aquí también el objetivo general, visión empresarial, crear puestos de trabajo, ciclo productivo de la alfalfa. Y diversas exposiciones que dan aquí en la Plaza de Almas, por ejemplo, presentando verduras principales de uso en la cocina, como la lechuga, la zanahoria, el nabo, la albergita y la crianza de cuyes. Bien, pasamos al INEI 34, donde automotores presentes también aquí en esta Expoferia. ¿En qué consiste este trabajo que han realizado? Este es el sistema de combustión. Este de acá es lo que nos va a especificar cómo el automóvil va a agarrar el combustible y llevarlo al carburador. Ahí es donde se va a almacenar y de ahí lo va a llevar a los cilindros donde se va a hacer la combustión. Este año nuestro proyecto es el sistema eléctrico del carro. Lo que hemos hecho es acoplar todo el sistema eléctrico en el vehículo. Acá puede observar nuestra maqueta, representada gráficamente, todo el sistema. Lo que hemos hecho fue diseñar, graficar en nuestra maqueta. Estamos viendo ahora los extractores de poleas del área de educación para el trabajo del INEI 34. Componente, iniciación laboral, dice, especialidad ocupacional, mecánica, automotriz. Aquí está el miembro del jurado, que está presente aquí. Señor, ¿usted es jurado? Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Qué le parece el trabajo? ¿En qué consiste este trabajo? Interesante, es interesante. Hasta ahora estoy pasando por todos los módulos del INEI 34. Y la verdad que dan bastante que desear, muy buenas cosas. ¿El trabajo cómo se denomina? Módulo de frenos, no frenos y me parece que sistema eléctrico. Justo estamos en proceso, me están explicando. Bien, estamos con un alumno. ¿Nos explicas? Es un módulo de transmisión del eje trasero del automóvil. Para ver cómo se transmiten las ruedas y la velocidad. Seguimos con más trabajos de esta área del INEI 34. Estamos viendo herramientas, herramientas de trabajo. ¿En qué consisten estas herramientas? ¿Para qué sirven? Estas herramientas sirven para trazar líneas. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Estas herramientas sirven para hacer unas líneas, cualquier cosa que quieras medir tú. Y más herramientas estamos viendo en este trabajo del INEI 34, del área de automotores. Mi pequeña y mediana empresa de los alumnos del INEI 34. Seguimos en contabilidad con el diagrama del proceso contable. Aquí está la semana de educación técnica de Expoferia, especialidad contabilidad. Aquí vemos que han graficado un supermercado a través de un trabajo, supermercado de Chancay. La han denominado la especialidad de contabilidad del INEI 34. Dice también especialidad del INEI 34 presente en la plaza de armas de Chancay. Bien, el manicure de las alumnas del INEI 34 a una alumna de qué institución? De Aucayama, ¿no? Jorge Basadre. ¿Cómo se llama este manicure? Manicure de fantasía. Manicure de fantasía. Institución educativa pública Augusto Salazar Bondi. Estamos viendo los proyectos reloj de parec. Dice la madera expresada con elegancia y estilo. Licenciado Johnny Chin para vecino, especialidad de evanistería. Acá la mesa de centro y también el proyecto Cocina Eléctrica. Ah, de Augusto Salazar Bondi, el metal en nuestras manos, dice la cocina eléctrica. Las sillas. Salazarinos aplicando sus conocimientos tecnológicos. Estamos expro de Guaral con la repostería. Pionono bicolor, el pay de guindón, la leche asada, puñuelos de manzana, caramanducas de hot dog y el pastel de pollo. Y las roscas que también están presentes. Centro Educativo Básico Especial 05 César Germán Briceño Casas. Especialidad de evanistería, también presente aquí con los tachos, portafotos, portalapiceros, servilleteros, portallaves y lámparas. Emma Mena Melchor de Iguarí, de la provincia de Guaral, con la crianza de Cuyes. Manejo y crianza de Cuyes. Ellos han venido de tan lejos también para estar presente en esta expoferia. Electrónica, el área de la institución educativa pública INEI 34, con los trabajos. Amplificador de sonido estéreo. Amplificador de sonido estéreo. Lámparas. Proyecto fuente de alimentación de corriente continua, dice el proyecto de los alumnos de electrónica del INEI 34. Por ejemplo, ahí está el proyecto móvil solar. A ver si podemos ver un ratito el proyecto móvil solar. Tío de Chancay, elaborado por los jóvenes del INEI 34. Electricidad, también una muestra de la Glorieta, también. Ahí estamos viendo otros trabajos. Por ejemplo, el trabajo, este es mi proyecto, Letreros con Leque. Mi letrero me ilumina mi creatividad, dice el proyecto del INEI 34.